¡Palo por delante vos! ¡Hace tu pelea! ¡Palo por palo! ¡Palo por palo! ¡Palo por palo! ¡Palo por palo! ¡Vos sos! ¡Vos primero! ¡Siempre vos primero! ¡Vos sos poderoso! ¡Dale, moroco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cerrate y laburá, moroco! ¡Cerrate y laburá! ¡Ciérreme el laburo! ¡Dale! ¡Dale, moroco! ¡Cerrate y laburá! ¡Ciérreme la Google Network! ¡Vamos! ¡V options! ¡Ciérreme la Google Network! Tiro y tiro. Cerradito. Empiezo a levantar. Laborito. Vamos, dale. Dale, laborito. Vamos, dale. Cerrado. Vamos. Cerrado. Tiro. Dale, la derecha. Tiro, tiro. Dale, dale. Dos primeros. Dos primeros. Dos primeros. Dos primeros. Dos primeros. Dos primeros. Dale, laborito. Daborito. ¡Gracias!